en este cortometraje conoceremos la historia de un joven el cual decide divertirse tomando fotografías y en esto descubre algo aterrador no olvides suscribirte y activar la campanita para que youtube te notifique cada que subamos un nuevo vídeo no siendo más tratos que espetas siéntate cómodo y comencemos claro que sí al iniciar el cortometraje conocemos a nuestro protagonista el cual en medio de una caja encuentra una cámara así que éste comienza a tomar muchísimas fotografías y en medio de esas ve una silueta con una criatura lo cual lo descoloca y vuelve a tomar una fotografía y la ve de nuevo a este punto yo ya me hubiera ido del lugar pero éste se acerca y toma otra fotografía de nuevo pero esa vez la criatura está tras él y aquí llegamos al final de este cortometraje y bueno gente este cortometraje es chévere el actor retrata una mezcla de miedo fascinación curiosidad y determinación lo cual me encantaría ver en una producción larga la toma cerca de sus ojos mientras miraba la primera fotografía y luego él se movía lentamente para mirar el lugar que acababa de fotografiar fue increíble la cinematografía la trama la iluminación y el monstruo fueron muy cool y una de las cosas que más me gustó fue que durante toda la trama no hubo música de terror lo cual generó muchísimo suspenso por eso y más razones a este cortometraje le daré tres crespetas de cinco cuál es el tuyo pero no te vayas porque te traemos curiosas curiosidades el cortometraje fue publicado en el 2017 y fue dirigido por joe green el proyecto fue grabado por un equipo muy pequeño y el resultado fue destacado por el equipo de vimeo un sitio ideal para los creativos audiovisuales el presupuesto utilizado para todo este proyecto fueron 500 dólares en el clip el protagonista pasea por su casa entonces abre una caja y encuentra una cámara con la cual descubre algo aterrador y bueno gente llegamos al final de este vídeo si te gustó de alemanito arriba suscríbete y pica la campanita para que youtube te notifique cada que subamos un nuevo vídeo no siendo más un fuerte abrazo y bye bye y y y y Gracias.